De pequeño, yo soñaba con toda una vida llena de ti Te tomaba de la mano y caminando te decía Vida mía, yo te amo Y luego, al pasar el tiempo me doy cuenta que lo que siento hoy por ti No es amor Por eso pienso que es mejor decirnos adiós Sí, adiós Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe ni decida por los dos Chao, chao, amor Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso amor Te digo chao Amaneció El tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve Recordé A dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré Y yo lloré Por tantos sueños que soñamos Y que no pudieron ser Amor me voy Chao, chao, adiós Música 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 Chao, 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 adiós Quizás mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas vida mía para siempre te amaré Adiós, adiós, amor Adiós, amor Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso amor Yo volveré Música 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 Gracias por ver el video.